Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 10 minutos del día sábado 11 de septiembre de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. En este mes de amor y amistad, regale un tiquete de Baloto y Revancha que vale millones de aventuras por el mundo. Hoy Baloto te premia con un acumulado de 31.700 millones de pesos y Revancha con un acumulado de 11.700 millones de pesos. Comenzamos con el sorteo para Baloto. La primera balota es la número 808, segunda balota 909, tercera balota 2525, cuarta balota 4141, quinta balota 3232. Y la super balota que entrega su espectacular acumulado es la número 101. ¡Felicidades! es la número 808. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. A un tiquete de tenerlo todo.